Hola, mi nombre es Enrique Guillén, el Ingeniero de Preventa para la Región México. Hoy les vengo a platicar sobre otra aplicación gratuita que ofrece Zebra, Enterprise Homescreen. Básicamente, ¿para qué nos sirve? Con esta aplicación vamos a poder configurar y seleccionar a qué tiene y no acceso nuestro operador. Ahorita en la pantalla estamos viendo el modo de administrador. Y aquí podemos ver algunos elementos básicos. Se ve la lista de aplicaciones que tenemos instaladas. En la parte de arriba vemos un logotipo y un montón de números que ahorita corresponden al email del dispositivo. Vamos a bajar un poco y podemos observar que está instalada la aplicación de YouTube, por ejemplo, Play Store, Play Music. Aplicaciones a las cuales no queremos que tenga acceso el operador porque se va a distraer con esas y no vamos a trabajar. Entonces, vámonos al menú hamburguesa y a preferencias para hacer algunos cambios. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el título. Y es el primer menú que aparece. Vamos a seleccionar, quitar la opción del email y vamos a seleccionar Zebra. Posteriormente, vamos a irnos a cambiar el color de los textos que aparecen. Ahorita están en un color gris oscuro. Vamos a ponerlos en un color blanco. Seleccionamos el color. Y aceptamos. Finalmente, vámonos a deshabilitar algunas aplicaciones. En la parte de arriba, seleccionamos deshabilitar aplicaciones. Y aquí, importante, pueden observar que están todos los paquetes de aplicaciones que están actualmente instalados en el dispositivo. Vamos a buscar música, YouTube, videos para deshabilitar. Aceptamos los cambios y vamos a regresar a la pantalla del administrador. Aquí vamos a buscar donde estaba previamente instalado YouTube. Van a darse cuenta que el ícono ya no aparece. ¿Ok? Ahora, vámonos nuevamente al menú hamburguesa y vámonos a la pantalla del usuario para ver los cambios. Menú hamburguesa. Nos pide la contraseña. Vamos. Aquí vamos a ver que los cambios fueron persistentes. Todo lo que yo moví como administrador está reflejado en la pantalla del usuario. Y también vemos que ya hay unas aplicaciones que están instaladas para el usuario. Vamos a hacer cambios a esto también. Nos regresamos al modo administrador. Ahorita, como es una instalación fresca, no me pide contraseña. Esto lo tenemos que cambiar cuando hagamos el despliegue de los dispositivos. Vamos a darle a aceptar. Vámonos al menú donde aparecen todas las aplicaciones. Vamos a hacer clic sobre la cámara que estaba instalada para el usuario. Y nos va a preguntar si queremos desinstalar esta aplicación. Le damos a aceptar. Ahora vamos a instalarle el reloj al usuario. Hacemos nuevamente clic sobre la aplicación. Nos aparece la ventana y nos pregunta si queremos instalarla. Le decimos que sí. Rápidamente, bueno, vamos otra vez, menú a hamburguesa. Nos desregistramos como administrador para ver que los cambios se hayan hecho en la pantalla del usuario. Y podemos ver que aquí están realizados los cambios. De la misma forma vamos a poder seleccionar a qué otras aplicaciones puede tener o no acceso a nuestro operador. Este es un breve resumen de todo lo que podemos hacer con Enterprise HomeStream para ayudar a nuestra operación día a día. Recuerda que estas herramientas del ADN de Zebra te ayudan a optimizar tiempos y mejorar la productividad de tu operación. ¡Gracias! 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 Adiós